Con una solemne ceremonia se celebró en Guaymas el 74º aniversario del Día de la Marina Nacional, fecha distinguida en la historia de la gente dedicada al mar, que un día como hoy se ratificó la soberanía nacional al zarpar del puerto de Veracruz el primer barco con bandera y tripulación mexicana. El evento tuvo lugar en el malecón turístico de la ciudad y estuvieron presentes autoridades civiles, navales y militares, como el vicealmirante Rosendo Jesús Escalante y Liza Liturri, en representación de Anselmo Díazid, comandante de la Cuarta Región Naval Militar, también Antonio Burgueño Guardado, capitán de altura, Miguel Enrique Balín Ozuna, comandante de la Región Aérea del Noroeste, Darío Figueroa Navarro, delegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Alán Jaramillo Pérez, secretario del Ayuntamiento de Guaymas, En dicho evento, el capitán Antonio Burgueño Guardado dio lectura al discurso oficial conmemorativo al Día de la Marina. Después, se realizó la entrega de reconocimientos por parte del comité organizador a distinguidos elementos de la Marina. La banda de música del gobierno del estado de Sonora, bajo la dirección del maestro Miguel de la Rosa, interpretaron la pieza musical Marinos Mexicanos, de la inspiración del extinto capitán de navío músico naval, Estanislao García Espinosa. Para finalizar el evento de conmemoración del Día de la Marina, los integrantes del Presidium colocaron una ofrenda floral en honor a los marinos caídos, y con la entonación del himno nacional mexicano. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.